Yo que te creía diferente a las demás Eres diferente, vaya que casualidad Algunas se tardan meses en mostrar su cara Contigo fue de una como si no te importara Y me hiciste lo que me advirtió tanto Que tus besos me iban a ahogar en el llanto Y pasó lo que tenía que pasar Pero el tiempo cura todo y ya verás Que estaré mejor sin ti Viviré mejor sin ti Mejor sola que estar mal acompañada Quererte a ciegas Este ha sido mi pecado Déjame sufrir Sufrir Yo que te creía que eras solo para mí Malgaste mis besos y hasta el tiempo que te di Pero la verdad es otra Y aunque acepto mi derrota Sin darme cuenta en tus mentiras Yo caí Y me hiciste lo que me advirtió tanto Que tus besos me iban a ahogar en el llanto Y pasó lo que tenía que pasar Pero el tiempo cura todo y ya verás Que estaré mejor sin ti Viviré mejor sin ti Mejor sola que estar mal acompañada Quererte a ciegas Este ha sido mi pecado Y me hiciste lo que me advirtió tanto Que tus besos me iban a ahogar en el llanto Y pasó lo que tenía que pasar Pero el tiempo cura todo y ya verás Que estaré mejor sin ti Viviré mejor sin ti Mejor sola que estar mal acompañada Quererte a ciegas Este ha sido mi pecado Y aunque me pagaste mal No te puedo olvidar ¿Se acabó? ¡No! 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 ¡Hilena!